Seguramente escuchaste hablar en fotografía conceptos como Doge and Burn, separación de frecuencias, retoque de piel, licuado inclusive Bueno, todos los conceptos que se utilizan en la fotografía, sobre todo en la fotografía de retrato Y llevar a cabo estos conceptos en la edición de fotografía suele ser un poco tardado Para algunos hasta complicado, porque lo tenemos que hacer manualmente en programas como Photoshop O eso era hasta ahora ¿Y por qué digo hasta ahora? Porque con el avance de las inteligencias artificiales, ahora la edición de fotos es algo muchísimo más fácil Algo que nos lleva muchísimo menos tiempo y que nos ha facilitado muchísimo el trabajo de los fotógrafos Y todas estas técnicas que te mencioné al principio, por más de que nunca las hayas hecho Ahora las podés lograr de una forma muy muy rápida, con una herramienta muy potente que te quiero enseñar El cual se llama Evoto Eye Que básicamente es un programa de edición de fotos, un software como Lightroom y como es Photoshop La diferencia es que Evoto utiliza muchísima más inteligencia artificial y de la buena una muy potente Para agilizar todos estos procesos y muchísimos otros más Y hacer más rápido y más llevadero el trabajo de nosotros los fotógrafos Voy a juntar un par de imágenes, hacer un shoot y les muestro Bueno, ya me encuentro sentado, son las 11 de la noche, tengo un sueño enorme Pero vamos a editar las fotografías y les muestro el programa Lo primero y principal es descargar el programa Para eso simplemente vamos aquí a la página web evoto.ai Y bueno, aquí introducimos nuestra dirección de correo electrónico Creas una cuenta, descargas el programa, lo instalas, todo sencillo Lo abrimos y nos va a aparecer así La interfaz es muy buena, a mí sinceramente me encanta la interfaz Porque se ve muy profesional y además de que se ve profesional también es como muy minimalista Eso me gusta Aquí le damos a crear proyecto Como cualquier otro programa de edición de fotos Le puedes poner un nombre Y aquí lo interesante, podemos importar una imagen o importar una carpeta entera Yo voy a importar, bueno, las imágenes una por una Y bueno, una vez que hayan importado las imágenes nos quedaría más o menos así Esta básicamente es toda la interfaz del programa Fíjense que por lo práctico es básicamente como cualquier otro programa de edición de fotografías Como Lightroom por ejemplo o Capture One o básicamente cualquiera Tenemos arriba los típicos botones de todos los programas Por el lado izquierdo podemos volver atrás a ver todas nuestras colecciones O nuestros catálogos por así llamarlos Podemos abrirlos de nuevo Y abajo tenemos los preajustes Que básicamente son presets Ya sea de todos los efectos o también de colores Y podemos también guardar o hacer nuestros propios preajustes Dándole aquí podemos importarlos o crear un grupo nuevo de presets Podemos también crear máscaras de color Y ver el historial de cada una de nuestras fotografías Regresar atrás Y las dos herramientas de muchos fotógrafos Licuar y el curador para borrar digamos las imperfecciones que tengamos Aquí están mis nenas Ella es Jill, ella es Amy Por abajo podemos ordenar nuestras fotografías Podemos catalogarlas con estrellas en este caso También podemos bueno hacerle un zoom a la fotografía Ver el antes y el después también con este botoncito Pasando a lo que es el lado bueno En la parte de ajustes de color Tenemos todo Pero absolutamente todo lo que tenemos en todos los programas de edición ¿Ok? Para colocarle filtro Lo básico Ajustes de exposición El revelado Curvas HCL Gradación de color Detalle Grano Calibración Corrección de lente Básicamente todo lo que hacemos regularmente A la hora de editar fotografías Bueno Esta es la parte de ajustes de color Y también encontramos la primer función de inteligencia artificial Que es editar los básicos de la persona o de el fondo Que esto pues es un agregado que han implementado muchos otros programas de edición Y es el primer recurso por inteligencia artificial que podemos encontrar Ya que bueno hacer todos estos ajustes el revelado lo vamos a tener que hacer manualmente Sin embargo a mi me llama la atención y me gusta mucho esta parte Ajustes de color de IA Tenemos pues hasta ahora estas opciones Después podrán ir agregando más seguramente Pero lo que básicamente es Es que le permitimos a la inteligencia artificial Que a base de lo que estamos viendo en la fotografía Nos va a sugerir estos perfiles de color Estos ajustes de color Podemos elegir uno neutral De luz vívida Tenemos también Bueno este que se llama amor puro Digamos precept La diferencia es que al estar impulsado por IA Ajusta automáticamente pues Todos los demás ajustes de revelado Para que quede bien en nuestra fotografía Si bien es cierto que esto lo tenemos en la mayoría de los programas de edición Lo potente viene ahora Si yo cierro este panel Y pasamos ahora al retoque de retrato Encontramos los primeros ajustes intensos De inteligencia artificial Nótese que primero Nos detecta automáticamente El sujeto que estamos Ok en este caso es una mujer Pero vemos que también tenemos la versión para hombre Que si yo me voy a mi fotografía Me la detectará automáticamente a mí Ahí está hombre Y también tenemos niño, anciano O una sola persona Pero bueno volviendo Ahí ya automáticamente la detecta Me voy a ir a mi fotografía Porque quiero que noten bien Que yo tengo muchísimos granos Y acné Ok Tengo ven Y se ve justamente Tengo muchísimos granos Y acné Ahora bien En eliminación de manchas Encontramos lo primero Voy a deslizar simplemente Y nótese como todo esto Va a desaparecer Así que empezamos Pum Pum ¿Es lo que buscan? Esto es increíble Así antes Después Antes Miren Todos esos granos que yo tenía acá Después Y queda excelente Totalmente Limpia mi cara Y también lo podemos hacer manualmente Con un pincel Simplemente pasándolo O sea fíjense El potencial que tiene esto Miren Vamos a reiniciarlo Si yo hiciera esto Con cualquier otro programa tradicional Tendría que estar haciendo Una separación de frecuencias Y un Toshanborn Y tendrían que estar Eliminando esto De forma automática Haciéndolo Así Eliminando acá Eliminando acá Eliminando acá Y ahora Fíjense como Con solo subir esto Ya lo hago automáticamente Nada Es increíble Y esta zona es la primera Función de eliminación De manchas Tenemos En lunares También Manchas corporales Podemos eliminar Bueno yo no tengo tantas Podemos eliminar Brillos en la cara Que de hecho Lo voy a hacer Porque No te sé que Aquí me está haciendo el cambio Ok No te sé que Mi rostro Tiene unas partes de brillo Y se eliminaron Sobre todo en esta partecita Acá Podemos eliminar Arrugas en la frente Lo cual yo no tengo todavía Y arrugas en los ojos En las cuales yo sí tengo Que están acá Fíjense acá En el ojo Esa era mi arruga Y ya no está Todo esto En eliminación de manchas Todo lo que contamine Mi fotografía Lo puedo eliminar Fíjense Así era antes Así era después El cuello antes Después Mi rostro Antes Después Pasando lo que es El suavizado de piel Podemos Bueno Aclarar O Curecer Dependiendo Que es lo que queramos Que en mi caso Voy a hacerlo así Y podemos también Suavizar Un poco más La piel de la cara Que esto dependerá De cada uno También podemos suavizar La piel corporal Por ejemplo Lo voy acá A mis manos Y fíjense Hacemos un zoom Como Suaviza Por completo Toda esta parte Y esta función Unificar Complexión corporal Lo que hace Básicamente Es ajustar Para que tanto La piel de las manos O de otras partes del cuerpo En mi caso Yo solamente Tengo descubierta La cara El cuello Y las dos manos Pueda quedar Pues unificado Que si tenés Varios tonos de piel Pueda quedar todo Igual Digamos Vuelta el antes Y el después Vamos a ver Acá mis manos Que yo acá La tengo un poco Más oscura Y ahora Mucho más clara Y también tenemos Algunas funciones beta Como puede ser La iluminación De la piel Que De nieve Pues básicamente Eso Más luz A lo que es nuestra piel Para que resalte Mucho más Porque en retrato Eso es lo que buscamos Como fotógrafos Resaltar por completo La piel Que vos veas el retrato Veas la piel Y que esté muy bien Trabajada Las funciones de retoque De piel Están excelentes También podemos Cambiarle el color A nuestra piel Que bueno Yo no lo voy a hacer En este caso Pero también tenemos Esa función Pasando a Remodelación facial Podemos cambiar La forma De nuestro rostro Con inteligencia artificial Podemos mover nuestra cara Y apretando este botón Podemos simplemente Hacerlo del lado izquierdo O del lado derecho Y aquí podemos seleccionar Pues lo que queramos Podemos hacernos Las cejas más grandes Los ojos quizás Más grandes La nariz La boca Todas esas cosas Esto es la función De licuar Básicamente Pero de forma Mucho más amplia Porque antes Lo teníamos que hacer Con un pincel En cambio acá Podemos controlar Cada pincel Parámetro del rostro La cara La ceja Los ojos Las cien Los pómulos La mandíbula Todo Absolutamente todo Y fíjense que no queda mal Queda muy bien Así que si ahora vas a una boda Y te piden que te veas más flaco En la fotografía Ahora sí que podés hacerlo Acá en expresión facial Me encanta esta función Porque si no sonreímos Podemos sonreír Está re loco Está muy bueno A ver Estos detalles Por ahí les puede servir a alguien Los ojos Que esta función me encanta Podemos añadirle más brillo A nuestros ojos Remover las venas rojas ¿Ven? Vamos al ojo Antes Pues Y podemos también Hacerle ajustes ¿Ok? Vemos que le podemos darle Un par de efectos De luces A nuestros ojos Que bueno Le dan otro estilo A la mirada Ahora en la parte de pelo Podemos ajustar Lo que es la zona Sin cabello Ven por ejemplo Yo acá No tengo pelo Pero ponemos acá Al 100% Y me lo unifica De forma mucho mejor Podemos también controlar El volumen De nuestro cabello Y mi función favorita La eliminación De pelos sueltos Fíjense que yo tengo Todo aquí Pelos sueltos ¿Ok? Es inevitable Pero Muevo esto acá Se eliminaron Fíjense Todos esos pelos Después Esto es impresionante Y fíjense Lo bien que queda Le nieve Un desenfoque Para que no se note Tanto Pero podemos hacerles Ajustes Esto está genial Estos pelos Los tenía que eliminar Uno por uno Con el corrector puntual Pero ahora Simplemente deslizando Ya lo eliminó Todo No tienes que hacerlo Más uno por uno Todas estas funciones Tenemos en la sección De retoque De retrato Todo con inteligencia Artificial Fíjense Cómo era antes Y cómo es después De hacer todos estos ajustes Y no me tomó Nada de tiempo Solo es deslizando Unas cosas Y ya tenemos Este resultado Es Asombroso Antes Después Por aquí tengo Otra foto De maternidad Y quiero que se fijen En las fotografías De maternidad Las estrellas Que se forman En la panza De la mamá Es algo muy típico Y común Pero como con esta función Las eliminamos Por completo Y suavice Todo lo que es La parte de la panza Fíjense Antes Después Queda Completamente suavizado Y en lunares Puedo eliminar Pues Las manchas Fíjense Lo que se logra Es increíble Fíjense Aquí en lo que es Maquillaje Tenemos distintas Opciones Para ir probando Y para ir haciendo Bueno Algunos ajustes Específicos También podemos hacer De cejas Sombras en los ojos Añir un poco De rubor Digamos Tenemos para jugar Bastante Con lo que es El maquillaje Pasando Lo que es A la parte De ajustes De fondo Está otra De mis funciones Favoritas Que esta Yo le veo Una utilidad Magnífica Si no tenés Un foto estudio Con esta función De cambiar De fondo Vas a poder Hacer Cosas Maravillosas Fíjense Que puedo Transformar Mi fondo Completamente Transparente Y si Te puede Quizás Generar Algunos errores Pero Los podés Ajustar Vamos a Esta parte Y podés Restar Lo que no querés Que se borne Ponemos acá Ok Simplemente Para mostrarles Y lo hace Y lo que más me encanta Es que le podemos Añadir Fondos Porque si no tenemos Un fondo fotográfico O no tenemos Un foto estudio Como fue mi caso Ven que yo hice Estas fotografías Con este fondo Que tiene Bueno La pared de colores Y demás Apretando este botón Ya Logro Tener un fondo fotográfico Y podemos Probar distintos Que ya te vienen Aquí preseleccionados O También podemos Subirnos Nuestros personalizados Que yo tenía Uno que había hecho Una sesión de maternidad Y lo podemos cargar Es Muy Pero que muy preciso Miren acá No se nota casi Y como dije Le podemos Hacer Cambios Por ejemplo A mi Me quito el balcón Pero si quiero Puedo Bueno Recuperármelo Ves Hacemos así Y ya tengo Otra vez Mi Maldito De nuevo También Aquí arriba Podemos Hacer Una limpieza En el caso De que tengamos Pues un foto estudio Podemos Limpiar El fondo Ves en mi caso Lo que es la textura De la pared La limpio por completo Fíjense Como quedó El cielo El fondo Antes Y después Y pasando A la siguiente Está Otra función Con inteligencia artificial Que es magnífica La cual es Sustitución De cielo Porque si no Te quedabas Con eliminar El fondo O limpiar El fondo Automáticamente Con solo Deslizar Ahora puedes También cambiar El fondo Aquí No funciona Con todas las fotos Ok Ves por ejemplo Aquí me dice Que no se detecta El cielo Porque no estoy En el exterior Pero con esta foto Si que lo detecta Y me va a recomendar Varios tipos De cielo Vamos a ir probando Podemos tener Este Podemos tener Este Podemos elegir Este Uno más tormentoso Con más nubes Y nótese Algo que me encanta Fíjense que yo Al escoger El cielo También Me ajusta Automáticamente Los parámetros De mi fotografía En este Quizás no se note Tanto Pero si por ejemplo Pongo puesta de sol Y salida de noche Fíjense como Mi fotografía Automáticamente Ajusta La calidez Del cielo Del fondo Que está cambiando Para que todo Se vea reflejado Fíjense que esto Es real O sea Es parte de mi fotografía Pero yo Te cambio Y te genera Reflejos En el agua Si es que Tienes agua Te cambio El color De la fotografía Para integrar Este nuevo cielo A lo que es tu fotografía Esta función Esta función está fenomenal Y bueno Podemos ir probando Entre Todas las que Hay Y una vez que Ya le escojamos Podemos cambiar Los ajustes De forma manual Para que Bueno Quede mejor Integrada A nuestra fotografía Y pasando A los últimos ajustes Tenemos Los ajustes Para retocar Nuestra ropa Que le podemos Eliminar las arrugas De nuestra fotografía Vamos de vuelta A la mía Por ejemplo Y Ahí está Eliminaré Todas las arrugas De mi cabeza Antes Después Todas las arrugas E imperfecciones Se van Y La última Que es la función De recortar La típica Que tenemos todos Pero Tengo que hacer Estos ajustes Uno por uno En cada uno De mis fotografías No Porque miren Voy a la fotografía Que editamos Tengo seleccionado Con todos estos ajustes Ahora Selecciono Con control Estas tres Y le doy A sincronizar Selecciono Todo Guardar Y automáticamente Me va a sincronizar Todos estos mismos ajustes Que hice En esta foto A las otras Ya los tengo Miren Está esta Ya está Completamente Corregida Este software Es espectacular Con el retrato Y el retoque Profesional Es asombroso Bueno Ahora viene La gran pregunta ¿Cuánto Vale este programa? Bueno Tengo tres buenas Y una mala La mala Es que Bueno Evidentemente Esto vale dinero ¿Ok? A ver Somos fotógrafos O sea Evidentemente Los programas Que utilizamos Valen dinero Y los gastos Que tenemos Al utilizar Estos programas Los tendremos Que cotizar En nuestras sesiones Así que Tampoco es algo Que sea Relativamente Algo nuevo Para nosotros Y las tres buenas Es que Primero Este programa No te cobra Una mensualidad Por mes O por año No Funciona con un sistema De créditos Cada crédito Te sirve Para editar Una fotografía Y podes Hacerle Todos los ajustes Que quieras A la misma fotografía Por el periodo De un año O sea Que ese crédito Tiene validez Por un año Si yo tengo Un catálogo Y ponele Tengo 30 fotografías Bueno Utilice 30 créditos Si yo después Quiero volver A abrir ese catálogo Y volver a reeditar Estas fotografías No tengo que volver A comprar más créditos Me siguen funcionando Durante un año Eso queda claro Por ahí Y para comprar estos créditos Simplemente voy a Comprar ahora Y aquí tenemos Todas las opciones ¿Ok? Dependiendo el plan Más grande que pongas Bueno vas a tener Más descuentos Por ejemplo Y más grande Ahorras un 30% Pero tienes el mínimo De 1200 créditos Por 83 dólares Sin embargo Un detalle Dependiendo del flujo De trabajo Que tengas mensualmente Pónenle Quizás en un mes Hiciste 30 fotografías O una sesión De 100 200 fotografías Depende De las que quieras Pues puedes contactar Y pedir que te vendan Menos créditos 100 50 40 60 Y esto me lleva A la segunda buena noticia Que es que te voy a dejar En la descripción Te voy a regalar 30 créditos Para que lo uses En 30 fotografías respectivas Y pruebas tú el programa Con tus propias sesiones De fotos Y ve si te convence Y si te gusta Y si te ahorra muchísimo tiempo A la hora de editar Si tienes preguntas También sobre el programa Dejadlo en los comentarios Que te voy a responder Y la tercera buena noticia Es que te voy a dejar Por acá Más videos acerca De distintos software Plugins Todo lo que tenga que ver Con la edición de fotos Que nos haga la vida Mucho más rápida de nosotros Te voy a dejar por acá Y por acá también Más videos sobre fotografía Cuéntame en los comentarios Si ya has probado de voto A mí que hago fotografía De bodas Y fotografías sociales Y de retrato Este programa Es genial Así que lo voy a añadir A mi flujo de trabajo Porque es increíble ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!